Seguramente han visto películas donde dan mensajes como clave, como que son frases muy interesantes que están coincidiendo exactamente con lo que va a suceder o lo que está sucediendo. Por ejemplo, la portada del Economist. Hay cosas muy interesantes que ellos aplican a la psicología, pero acuérdense, eso es mental, es decir, ellos ponen imágenes, logotipos, jeroglíficos, hacen capillas enormes para el colectivo, no para la parte espiritual, no para la parte energética, ni ni siquiera para la parte de la Tierra, es decir, eso es de humanos para humanos. Todos los rituales que conocemos, llámese conciertos, llámese misas, llámese religiones, todo eso, esa reunión de masas colectivas son mentales, es decir, cuando tú vas a un concierto, sí estás drenando energía, sí estás drenando pensamientos, emociones que suben y se canalizan hacia naves enormes, que no son físicas porque no las podemos ver, pero con el objetivo de estudiar, ni siquiera de alimentar, no hay nadie a quien alimentar, ellos ni siquiera comen eso, es más, ni siquiera comen, ni de luz, ni luz, ni oscuridad, no comen, o sea, nada que ver, no solo nosotros en esta realidad tenemos que hacerlo para poder seguir nuestro proceso orgánico, proceso espiritual, nada que ver, por eso no hay brujería, porque no nos pueden enganchar energéticamente, no nos pueden hacer nada de eso, simplemente te programas mentalmente para que creas y sigas un patrón de conducta, por eso se llaman programas de televisión, toda esta energía que se junta en colectivo y se empieza a absorber, empieza como a lanzarse en un solo punto, ellos se acercan, la estudian, como que dicen, ahora está muy azul, ahora está muy verde, porque acuérdense, no funcionan cuerpos, no se ven como nosotros, nosotros simplemente somos un traje, entonces ellos entendiendo esto, bueno más bien, no entienden esto, pero si entienden energía, sienten, lo que si no entienden en su capacidad calculativa, nosotros como tenemos libertad, absoluta libertad, digamos que la posibilidad que haga yo y que diga yo en el siguiente momento, no es calculable, puedo decir, caballo, en este momento ellos no sabían que iba a decir caballo, estoy hablando de los seres mentales, a los seres espirituales oscuros, a los seres espirituales o seres de luz, seres lumínicos, seres de alta velocidad, vamos a llamarle así ahora, alta velocidad y baja velocidad, nosotros estamos al 100 en equilibrio, hay seres de alta y seres de baja, bueno, a los seres de baja no entienden, no pueden calcular, ellos son calculadores, ellos entienden la parte mental muy bien, pero no pueden calcular probabilidad, calculan posibilidad a través de un cálculo de situaciones que pueden suceder y ni siquiera tienen que ver con esta realidad física, es decir, ellos no saben que es sentir feo, mal, dolor, amor, pasión, ellos no saben todo esto, lo que ellos ven es vibración, ellos ven lucecitas, entonces imagínate que estás en un cuarto oscuro a tu velocidad de menos 20, o sea, estás hasta abajo de toda la cadena evolutiva, estás hasta abajo de estos seres en un cuarto oscuro y de repente empiezan a ver una chispita así a lo lejos, a kilómetros de distancia, está tan raro esa chispita que como mosquitos todos voltean y ven, ese eres tú, imagínate que eres tú, y nosotros aquí en la tierra somos mil millones o siete mil millones, no sé cuántos somos ya, y estamos creando chispitas por todos lados así, como si fueran palomitas, cada nada, cada milí, milí, milisegundo, entonces imagínate cómo están ellos así de, ¿por qué vibran así? vibran durísimo, ¿qué están haciendo? ¿quiénes son? Entonces ellos no ven la vida humana, no ven un coche, no ven un perro, no ven brillos, destellos, cositas así, por todos lados, nosotros como humanos imaginamos porque tenemos la capacidad de visualización de los seres de quinta dimensión, pero también calculamos como los seres de baja dimensión, de baja velocidad, ¿por qué? bueno, vamos a hacer un paréntesis de por qué, nosotros fuimos creados por los dos, oscuros y altos, ¿por qué? porque necesitamos un equilibrio, entonces estamos así, aquí entre mis dos dedos, así, ahí estamos nosotros, así, y todo eso, todo eso, todo esto que estamos aquí, como que vemos como un planeta enorme, es una cosita así chiquitita, que brilla así y saca chispitas de colores, entonces, pues les llamamos la atención, a los de abajo y a los de arriba, a los dos les llamamos la atención, los de arriba, como digamos que nosotros somos seres de quinta dimensión y estamos más acostumbrados porque nuestro cuerpo imaginativo, nuestro cuerpo sentimental y nuestro cuerpo energético, está más acostumbrado a esta vibración que la parte oscura, es decir, de donde venimos, porque eso sí, nuestra encarnación viene de estrellas, estas estrellas son como este planeta, pero a diferentes lugares y diferentes distancias y diferentes momentos, nosotros como bajamos acá, en dualidad, nos llama la atención como seres humanos de, ¿por qué estoy sintiendo ansiedad?, ¿por qué estoy sintiendo el dolor?, ¿por qué estoy sintiendo y por qué estoy pensando tanto y sobrepensando?, a, porque nosotros no estamos acostumbrados a la baja vibración, a la baja velocidad, nuestro cuerpo, nuestro organismo mental, espiritual, está acostumbrado a la parte alta, entonces nos llama la atención eso y pues como que le hacemos caso, decidimos hacerle caso, sin embargo, no es la única información. Hablando de esto, o porque estoy platicando un tema al aire, cuando nosotros morimos, vamos directo a la alta velocidad, subimos nuestra velocidad, de hecho no morimos, aceleramos nuestro proceso de energía, entonces nuestro proceso de energía, como va más rápido, este cuerpo ya lleva una velocidad de 100 y máximo llega a 100, 100.1%, nuestra energía emocional, espiritual y mental, bueno, imaginativa, por decirlo así, nuestra creatividad va a 200% de velocidad, 200 de velocidad, está hecha para ir a 200, nuestro cerebro va a 105 y ya está quemando, ya está sacando chispas, es decir, si yo te digo que los que tú conoces como ángeles nunca fueron creados y siempre han existido, tu cerebro ya está, así que ya no puede, si yo te dijera que los seres espirituales oscuros, porque son espirituales, son energía, siempre han estado y nadie los creó, tu cerebro empieza a trabajar como loco, nuestro cerebro no está diseñado para ir a velocidades altas, está diseñado para calcular esta realidad funcional y listo, sobrevivir y listo, en fin, ya ni me acuerdo por qué estaba diciendo esto ni a qué llegaba, no me acuerdo, pero el objetivo de este video en realidad es explicar cómo nuestra baja velocidad, nuestra alta velocidad están en un equilibrio funcional, totalmente equilibrio funcional y perfecto, que no podemos ni siquiera nosotros bajarlo ni subirlo, nosotros creemos que meditando vamos a acelerar y creemos que sintiéndonos mal vamos a bajar o enojándonos vamos a bajar la velocidad, no se puede, lo que sí se puede es usar diferentes partes de nuestro cuerpo, por ejemplo, tú eres una persona calculante que te dedicas a pensar probabilidad y eso, tu energía está enfocada en una parte mental, va más despacito, simplemente bajas un poquito la velocidad, como les digo, cuando tú bajas al 99.5%, ya empiezas a entender y a escuchar cositas así, pero oscuras porque ellos los de abajo suben su velocidad y te tratan de cachar y los de arriba, cuando tú estás ya al 100 y subes a 100.1%, ya empiezas a ver todos estos seres de alta velocidad y ellos ni siquiera bajan, ellos ya nos está viendo, qué chido, y los de abajo, oh no mal, este cuate sí es poderoso, le voy a hablar, así funcionamos, así de simple. ¡Suscríbete al canal!